desde marchena sevilla andalucía aquí estamos como cada sábado en nuestra cita con el mundo de las incubadoras caseras con el mundo de la incubación hoy tenemos este vídeo vamos a ver una incubadora en un microondas con volteo semi automático que un compañero del canal ha querido compartir con todos vosotros a él según nos comentaba le ha dado muy buenos resultados y nos las muestra y nos la explica en el vídeo de hoy además en el vídeo él mismo hace su presentación y al final nos recomienda que nos pasemos por su canal porque es compañero de youtube también tiene un canal desde aquí os recomendamos que le echéis un vistazo que no vais a perder nada y él ya os dará más detalles al final de su vídeo por lo pronto centrándonos en lo que estáis viendo sois muchos los que decidís hacer incubadoras en un microondas el principal motivo porque se averían muchos microondas llevan ya mucho tiempo en el mercado y por supuesto porque reciclando de los propios componentes del microondas podemos hacer perfectamente una incubadora casera quizás pues lo que tengamos que ponerle el controlador de temperatura y poco más porque las bombillas nos sirven como fuente de calor el motorcillo de la bandeja de la base nos puede servir para hacer un volteo automático y el ventilador pues el propio del microondas nos puede valer para la circulación del aire caliente en el interior pero incluso podríamos prescindir de él ya que como todos los huevos prácticamente van a ir a la misma altura haciendo una buena colocación en el techo bien centradito de la fuente de calor con eso la mayoría de las veces se consigue una temperatura homogénea o parecida en todo lo que es la bandeja de huevos aparte de eso este compañero también nos muestra eso que estáis viendo con la tapa azul que lo utiliza como nacedora y que le va bastante bien porque suele meter diferentes tandas de huevos y así para evitar la suciedad de los que vayan naciendo primero en la incubadora los va pasando a la parte de arriba pero mejor que te lo cuente él hoy vídeo en un microondas hola qué tal antonio espero que te encuentres súper bien quiero por acá presentarte mi incubadora hecha totalmente casera con un volteo semi automático ya les voy a enseñar un poco el funcionamiento lo tengo calibrado a 38 grados asciende con una diferencia de dos décimas dos decimales sube hasta 38.2 como puede ver todo eso está encintado por dentro también solamente tiene un pequeño edificio aquí el cual acá dentro sale la punta del termómetro y también tenemos acá el hidrómetro el que nos ayuda para poder tener un control de humedad y temperatura un poco más control entonces bueno para que les quiero enseñar todo ha sido prácticamente reciclado del mismo microondas y voy a abrirlo para poder enseñarles a ustedes un poco y bueno principalmente ese es el foco calefactor tengo uno uno que ya había puesto antes y bueno decidí dejárselo ahí por por si acaso lo llegue a necesitar como puedes ver ahí está el ventilador el cual nos ofrece un retorno completo aquí de de todo lo que es el calor en los huevos y bueno vamos a ver cómo funciona el tema del volteo y es tan simple y sencillo que lo tengo presionado aquí y es eso lo que pasa con una capacidad de hasta 80 huevos tenemos aquí todo el tema de de la humedad para mantener la humedad relativa y bueno esta es la incubadora que nos viene ofreciendo nos viene ofreciendo unos muy buenos resultados tenemos estos setenta y tres huevos setenta y cuatro huevos estimo no 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 recuerdo muy bien si setenta y siete huevos exactamente todos están fértiles todos están fértiles estamos esperando y como pueden ver están marcados están marcados 17 18 19 y es porque estos se han introducido en diferentes días de la semana y tenemos una nacedora aparte el cual esta nos ofrece la posibilidad de poner los huevitos aquí para ya sus próximas eclosiones acá tenemos una tabla de control en el cual pues de esa manera le vamos llevando el el volteo diario el ciclo de volteo diario tenemos la cantidad de huevos fértiles estos nos falta revisarlos aún y bueno tenemos aquí todos los parámetros un poco controlados y establecidos para poder tener un mejor mejor control sobre todas nuestras incubaciones y bueno ya hemos tenido muy buenos resultados por acá abajo donde yo paso las las crías después de aproximadamente 12 horas después de que ya han han eclosionado y ya se han secado las pasamos para este lado de abajo entonces esta es mi incubadora quería enseñársela a ustedes con este bulbo del hidrómetro es como yo o yo el control tanto de la nacedora como de la incubadora y otra cosa bien en punto importante también quería enseñarles es el loboscopio a también tenemos una pistola térmica pero el loboscopio es totalmente casero como pueden ver es con la parte de un foco de un foco led lo que hice fue quitarle la parte de acá abajo la parte redondita del foco y quitar la parte de acá arriba y voltear el sistema para que nos ofrezca este este tipo por acá tenemos unos huevitos que no hemos puesto a incubar y han salido y pues de esta manera es como lo revisaríamos es una manera muy práctica muy práctica quería compartirles a ustedes por si alguno quisiera realizar su propio ovoscopio estos huevos efectivamente no 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 se han incubado para nada no tienen ni siquiera un día de incubación los los retire hoy de de las coronillas entonces quería enseñarles a ustedes la incubadora casera hecha gracias a a todas las recomendaciones que que antonio nos ha sugerido por acá tenemos el vuelvo del termostato y bueno como pueden ver acaba de encender por 37.7 y se encendió eso es un foco led que puse para poder tener una visibilidad en caso de que llegue a eclosionar algún huevo con anterioridad con anticipación no nos ha llegado a suceder a los 18 días exactamente nos empiezan a eclosionar los huevitos entonces faltando tres días antes de la eclosión lo que hacemos es pasar los para acá para la nacedora la nacedora el cual lo hice con el foco del microondas puse una malla y ahí tiene el tema de la humedad el cual nos brinda una humedad como pueden ver de un 80% en estos momentos tengo retirado el búlbo porque lo tenía por acá debajo en la incubadora pero es ahí donde nacen los polluelitos entonces así mismo cuando faltan tres días retiramos los huevitos que están por nacer los ponemos acá arriba para que no vayan a estar estropeando el tema del la incubación no vayan a estar ensuciando la incubadora como ya nos ha recomendado en vídeos anteriores y bueno eso es todo así que un gusto chicos y bueno de paso quería informarles si antonio me da el permiso tengo un canal en youtube eduardo resguardo me dedicaba antes a la herpetología el tema de los reptiles y ahorita estamos incursionando en todo lo que es el tema avícola así que pues chicos si les gusta el vídeo por favor pasar por mi canal suscribirse y es un gusto antonio muchísimas gracias por todas tus recomendaciones pues este ha sido el vídeo de hoy hemos podido ver a fondo esa incubadora en un microondas y en plena incubación de huevos de codornices aprovechamos por si quieres enviarnos tu vídeo y compartir tu experiencia pues que puedes hacerlo perfectamente te pones en contacto con nosotros y con mucho gusto compartiremos tu experiencia porque nos puede venir muy bien a todos para seguir aprendiendo poquito a poco dentro del mundo de las incubadoras dentro del mundo de la incubación y nosotros dentro de poco tiempo en cuanto podamos nos pondremos en marcha de nuevo y seguiremos construyendo paso a paso diferentes incubadoras caseras por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos